Bienvenidos a Cuida tu Salud. ¿Sabía usted que la música tiene un componente curativo? Hoy hablaremos de la musicoterapia, definida por expertos como una aplicación especializada de la música en el área de la salud, con el fin de mantener o recuperar el funcionamiento físico, emocional, cognitivo y social. Y es que la música es un fenómeno complejo multidimensional que activa diferentes aspectos del funcionamiento humano. A través de estudios se ha revelado que la música puede promover el alivio de ansiedad y el estrés, coadyuvar con el tratamiento de la depresión, facilitar la expresión y regular los estados de ánimo y humor. Hasta aquí Cuida tu Salud.